y ah vamos a ingresar ya estamos ingresando y vamos a ingresar ojo 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 Gracias. 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 Igualmente para ustedes... Buen día Ingeniera, todo bien. ¿Cómo están? ¿Buen día? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Buen día? Bien, empezamos, ¿no? Chicos, empezamos. Bien, vamos a establecer acá. Nuestro inicio. Estableciendo prácticamente el avance. ¿Sí? ¿Me dicen por favor si es que visualizan? Buenos días, buenos días. ¿Me dicen si visualizan por favor la pantalla? Sí, podemos verlo Ingeniera. Y disculpen, no sé si soy el único, pero se escucha muy baja bajo su audio. Ya, vamos a establecer, por favor. ¿Me van a decir? Para que me aproxime un poquito más al micrófono. Sí, ya se escucha. Ahora no, sí. Se escucha perfectamente, gracias. Gracias, muy bien. Me dicen siempre, ¿no? A veces hay un poquito más debemos aproximarnos al micrófono. Bien, hemos quedado la anterior clase, sí, estableciendo el concepto ya de listas dinámicas, en la que, pues, prácticamente hemos hecho una visualización de cómo podemos manejar estas estructuras en un lenguaje de programación. Haciendo prácticamente un procedimiento de cómo se generan los nodos, de cómo se generan los enlaces, ¿verdad? Y de qué manera, pues, genero la lista dinámica, ¿no? Hemos visto prácticamente en forma de cinco nodos o cuatro nodos específicos en base prácticamente a un ejemplo que tenemos en el texto, ¿no?, en el libro. Entonces, hemos generado una lista ahí ordenada de nombres, enlazándoles y dándoles especialmente el concepto de qué es la información que se almacena o qué puedo tener aquella información y en qué consiste la liga. Ahora, debemos desarrollar, pues, un algoritmo general, porque el que hemos hecho prácticamente era algo así similar a este que tenemos en pantalla, ¿no?, donde hemos hecho el enlace, ¿sí?, pero solamente para datos específicos. Entonces, la idea ahora es crear pequeños algoritmos que nos permitan prácticamente generar, pues, todo lo que es la generación de una lista simplemente enlazada. Ahora, ya, para la generación de listas, ¿sí?, habíamos establecido de que debo crear dos punteritos, uno que va a empezar a establecer la lista inicial de la, en este caso, de nuestros datos que se van a generar como listas, y un puntero final. Entonces, estos dos elementos iniciales de cualquier lista que yo voy a generar, tienen que establecerse en forma nula. Luego, este procedimiento de poder crear un nodo estableciendo que este dato puede ser una estructura en la cual cuyos datos pueden ser, pues, datos establecidos simples o puede ser un conjunto de atributos obtenidos de un objeto. Entonces, estos elementos son importantes para la creación ya de un algoritmo general de, en este caso, obtener una lista simplemente enlazada. ¿Qué tenemos acá? Prácticamente tengo inicialmente, porque eso vamos a hacer en código, lo que está acá tenemos que ver ahora cómo funciona en código. Debo crearme dos punteros iniciales, inicio y fin. Creo el nodo, ya, vamos a crear un nuevo nulo, estableciendo su estructura y su puntero. Y el momento que yo haga, prácticamente, así es una lista vacía, ¿no? Tenemos una, ¿cuándo es una lista vacía? Eso es lo primero que, porque en código preguntamos. Si la lista está vacía, ¿cuándo estos dos punteros son nulos? Si estos dos punteros, de inicio y final, son nulos, no tenemos ningún elemento en la lista. Entonces, venimos acá y creamos un nodo de la lista, así que hemos establecido esto, llamamos un nodo. El momento que ingresa, prácticamente, a la lista, por primera vez, el primer elemento, hacemos que estos dos punteros, sí, establezcan sobre el elemento que está ingresando a la lista. Siendo que, en este caso, el inicio y el fin, sí, prácticamente, pues, sean el principio y el final, prácticamente, de, en este caso, nuestra lista. Tomando en cuenta que, cuando yo creo un nodo, el puntero que va a enlazar al próximo nodo, sí, siempre va a estar en un nodo. Entonces, este es el algoritmo acá en el libro. En el texto está casi todos los algoritmos establecidos. ¿Cómo yo hago, prácticamente, pues, el ingreso de un nodo a una lista? Lo primero que tengo que preguntar es si la lista está vacía. ¿Cuándo está vacía? Cuando estos dos punteros son nulos. Entonces, voy a preguntar, ¿estos son nulos? Sí, entonces, que ingrese a la lista. Estos dos punteros se van a encargar de, pues, establecer sobre el nodo nuevo que está ingresando, haciendo como este proceso que tenemos aquí, de apuntar, prácticamente, al nodo ingresado. Este va a ser nuestro nuevo nodo. Además, según este algoritmo, pues, ahí tenemos, ¿no?, nuestra lista inicio, que va a ir al nodo nuevo, nuestro final, que va a ir al nodo nulo, y, bueno, vamos incrementando la cantidad de elementos que se va generando en la lista. Esto, ¿esto qué es? Es una estructura. Es una pequeña estructura en la cual nosotros establecemos, ¿sí?, estableciendo prácticamente en el sentido de datos que va a tener, ¿sí?, en sí cada nodo. Entonces, este pequeño algoritmo, ¿sí?, vamos a aplicar en código. Entonces, bajo este esquema, yo siempre les hago hacer el desarrollo del código. Entonces, digo, ¿qué hemos dicho? Creamos los nodos, los punteros, inicio, fin. También, creamos nuestro nodo, ¿sí?, y luego, pues, preguntamos. Primero, ya les he dicho, por ser dinámico, ¿sí?, lo primero que pregunta, si este elemento nuevo creado va a establecer si hay espacio en la memoria. ¿Cuándo tiene espacio en la memoria? Cuando al crear la variable, el resultado de querer generarse en la memoria, pues, es nulo. Si es nulo, me dice, no hay espacio en la memoria. Entonces, esa es la, digamos, la característica que tienen estas estructuras dinámicas. Hacer que, si es que hay espacio, pues, genero la lista. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar justamente haciendo un algoritmo general, general, de cómo generar una lista simplemente enlazar. Estableciendo que yo puedo hacer para cualquier dimensión de elementos que quiera y generar prácticamente la lista. ¿Ya? Entonces, este es el criterio que voy a tomar. Entonces, voy a, pues, retornar acá y les voy a decir, ¿qué debemos crear? ¿Cómo debemos hacer? Sí, estableciendo prácticamente la estructura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se maneja esto en código? Porque así, en teoría, pues, se va estableciendo, bueno, como que, ¿qué hago con esto? Sí, no. Sino, ¿cómo vamos a manejar en base a los datos que vayamos a establecer en el código? Acá tienen ustedes un conjunto de elementos ya establecidos en el lenguaje que estamos llevando. Entonces, pueden aplicarla como que también lo vamos a hacer en el lab. Como una vez que yo voy creando prácticamente un elemento, siempre vamos a crear primero este elemento, ¿sí? Este elemento que estamos viendo acá. El primero que ingresa. Entonces, siempre vamos a tener un elemento que va entrando a la lista. ¿Y qué debemos establecer para lo posterior? ¿Sí? ¿Cómo insertar una lista al inicio, una vez que ya tengo un elemento creado? Este es el elemento ya creado por primera vez. Vamos a ver cómo insertar adelante, cómo insertar al final, cómo insertar entre las posiciones. Entonces, para eso, justamente, pues, vamos a establecer nuestro esquema que hemos hecho en la anterior clase. Justamente con esto hemos visto, sí, cómo hemos hecho el enlace prácticamente, sí, de ver cómo puedo enlazar cada nudo y estableciendo el manejo de un puntero, el cual así es recorrido para visualizar. Entonces, vamos a ver este elemento en el sentido de crear un elemento en la lista, ¿ya? Entonces, estoy trabajando siempre con código porque lo tenemos que entender. Vamos entrando a la… Vamos a trabajar con… Yo no lo voy a hacer en menú. Vamos a hacer con puros subprocesos. ¿Ya? Con puros subprocesos vamos a trabajar. Y vamos a crearnos una estructura cuyos atributos que no sean también muy complejos para que se pueda comprender el proceso. Porque cuanto más atributos establecemos de la estructura, bueno, hacemos más procesos. Bien, vamos creando un nuevo proyecto. ¿Ya? Ahí vamos creando. Bueno, ahora vamos a empezar. Esta ya es un… Prácticamente ya es como que las operaciones que hacemos con lista, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Puedo insertar. Puedo modificar. Puedo recorrer. Pero en la inserción, ahora ya no es como que hemos hecho las otras estructuras. ¿Sí? Podríamos establecer prácticamente la inserción. Bueno, de acuerdo a su estructura, pues era más estático. Ahora puedo insertar adelante, puedo insertar atrás. ¿Sí? Entonces, hay una gama de procedimientos que puedo hacer en esta estructura. Por tanto, esto va a ser… Vamos a llamarle el menú de listas simplemente enlazadas. Sí, va a ser las operaciones que vamos a hacer con listas simplemente enlazadas. ¿Ya? Entonces, operaciones con listas simples. Bien, vamos a venir acá. Entonces, lo primero que debemos crearnos, ¿sí? Es este elemento. ¿Cómo va a ser la estructura o de qué voy a generar la lista? Para nuestro caso, sí, aquí es simple. Ah, ese es una lista de nombres. Juan, Ana, Silvia, ¿sí? Así como quede. Pero no siempre va a ser ese, ¿no? Vamos a tratar de establecer una estructura, por lo menos siempre, que nos ayude. Entonces, no se olviden. Lo primero, siempre que decimos, es incluir a nuestra librería maestra, ¿no? Bueno, sí, estableciendo en algunos elementos que se vaya a utilizar. Y, bueno, y nos sirva prácticamente de referencia para no estar estableciendo qué librería se tiene que adicionar. Entonces, vamos generando. Se puede hacer con estructuras hasta combinadas, por supuesto. Y aquí podemos manejar estructuras, las combinadas que hemos ido viendo en base a la generación prácticamente de fechas, sueldos y todo lo que hemos visto prácticamente en la estructura. Entonces, lo primero que generamos es el nodo. ¿Y qué estructura va a tener el nodo? Entonces, generamos ahí y le decimos, le vamos a establecer una estructura. Le podemos llamar como que nodo, ¿sí? O pueden llamarle producto, le pueden llamar persona. Va dependiendo prácticamente, pues, qué elemento voy estableciendo, ¿no? Entonces, acá yo le voy a llamar nodo con el objetivo prácticamente de ver la parte de teoría. Ya hemos dicho que estoy creando un nodo. Ahora, puede tener una estructura porque puede ser la lista de personas, la lista de productos, la lista, ¿sí? Estableciendo prácticamente una estructura que ustedes puedan, en este caso, definir. Ya. Entonces, vengo acá y le digo prácticamente acá, vamos a darle una estructura. Estableciendo prácticamente acá de, puede ser de productos, puede ser de personas. Va dependiendo qué es lo que queremos expresar prácticamente en nuestro, ¿sí? Entonces, acá yo le voy a decir estructura, persona. ¿Ya? O si gustan, también le decimos nodo también. Ya. Entonces, qué características o qué atributos vamos a establecer de, digamos, de esta persona o de lo que vayamos a hacer en la lista. Entonces, suponiendo que estamos haciendo para todo el curso, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir, en este caso, un mentero, un CI. Que tenga su permiso. ¿Ya? Entonces, vamos estableciendo un string que sea el nombre. Y tal vez podríamos establecer también prácticamente un, una estatura, ¿sí? Para ir variando prácticamente, en este caso, de cada uno de ustedes. Yo puedo establecer lo que es la estatura también, ¿sí? Entonces, vamos a establecer un flowar de estatura. Hasta ahí es la estructura. Hasta ahí es la información. Esto establecemos acá, justamente, en base a esto, estoy generando los datos aquí. Todo lo que vemos en verde. Lo que me falta ahora generar es justamente el puntero, la liga, que va a establecer ahora, ¿sí? En relación de la generación prácticamente de la lista. Entonces, hasta ahí estoy estableciendo y le digo, sabemos ya en la anterior clase, cómo generar el puntero, que es prácticamente una variable que coge la misma estructura de la estructura de nuestro nodo, podríamos establecer acá. Entonces, le vamos a decir, personas, ¿sí, no? Y bueno, como que en la mayoría de los libros siempre establecemos un siguiente, un anterior. Entonces, le vamos a establecer esa característica de decir que nuestra liga se va a llamar, ¿sí? En este caso, siguiente. ¿Cómo se crea? Con un puntero, ¿sí? Entonces, ya he creado, en este caso, la estructura del nodo. Así va a ser el nodo. Esta va a ser mi estructura. Entonces, yo tengo los datos y su liga. Entonces, yo debo generar la estructura para generar, en este caso, la lista. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Justamente empezamos a hacer el proceso de desarrollo ya de CORE. ¿Sí? Voy a hacer un algoritmo, ¿sí? En el cual, pues, voy a empezar a hacer lo que es generar una lista vacía. Generar una lista vacía. Entonces, me dice que primero debo crear punteros para el inicio y para el final. Dos punteros que voy a agarrar prácticamente para el inicio y para el final. Perfecto. Entonces, vengo acá y digo, esos punteros tienen que tener la estructura justamente de la persona de la cual estoy cargando. Entonces, digo, estruc, voy a tener un puntero cabecera, un puntero final. ¿Sí? Entonces, esos son mis dos punteros. Que prácticamente van a constituirse, ¿sí? En estos elementos que tenemos acá, justamente en la anterior clase, ya hemos dicho. ¿Verdad? Ahí. Estos punteros se encargan prácticamente de ser los que van a indicar dónde empieza y dónde termina. Entonces, estos dos punteritos que van a generar la lista, pues, tienen que tener la estructura de los elementos o nodos que van a generarse en la lista. Entonces, por eso establecemos prácticamente acá que, pues, tiene la estructura de quién justamente de persona. ¿Sí? Entonces, estructura de persona que va a tener prácticamente, en este caso, ¿sí? Estableciendo la cabecera y el final. Bien, entonces, empezamos a hacer nuestros subprocesos que prácticamente vamos desde el principal. Lo primero debo inicializar, dice las, estos dos punteros. Entonces, vamos a establecer inicialización, en este caso, de punteros. ¿Ya? Entonces, eso mediante un, justamente un subproceso o método que también ya establecen ustedes y ha orientado a ustedes. Entonces, justamente digo, aquí voy, que lo primero, ¿sí? Inicialización, nuestras, nuestros punteros. ¿Sí? Inicialización de punteros. Venimos acá, inicializamos nuestros punteros. ¿De qué manera? Estableciendo que nuestro puntero, cabecera, tiene que establecerse en, en uno. ¿Sí? Y eso nos dice acá, justo por eso estoy haciendo en base de esto. Debemos, para generar la lista vacía, pues, los dos punteros tienen que estar en, en uno. Entonces, de otro, vamos estableciendo también de la misma manera. En forma nuda. Perfecto. Ya tengo ahí creado y digo, ya, en base al procedimiento, va a venir y va a inicializar los punteros. Bien, ¿qué debo hacer insertar? Debo insertar un nuevo nodo, estableciendo prácticamente, pues, que este nodo que ya está prácticamente con una plantilla. Sí, pues, pues, aquí simplemente la plantilla, ¿no? Pero ahora debo generar un nodo, debo crear un nodo, ¿sí? De tal manera que yo pueda hacer la carga de datos y hacer el enlace, prácticamente, al, hacer el enlace al, al nodo. Entonces, venimos acá y vamos a decir, justamente, el insertar, vamos a insertar el nodo. Podemos insertar, podemos insertar al inicio, podemos insertar, estableciendo prácticamente, donde queremos insertar nuestro nodo. Ya, entonces, vamos a ir primero. Estableciendo nuestra inserción al final, pero antes de establecer al final, le voy a colocar acá al final, ya, vamos a preguntar si el nodo que vamos a crear es el primero que va a ingresar a la, a la lista. Es el primero que va a ingresar a la lista. Bien, voy a venir acá. Y vamos a hacer nuestro procedimiento, ¿sí? Cada uno estableciendo acá. Entonces, digo, aquí voy a insert, ya, le voy a establecer ahí. Bien. Son, eh, tres datos que debo establecer acá. Primero, segundo y tercero. Así que van a crearse prácticamente en la lista. Así yo inserte al inicio, al final de una lista. Así diga, voy a insertar al final, voy a insertar al inicio, inserte al, el elemento entre posiciones. Tengo que preguntar si este nuevo nodo que estoy creando es el primero de la lista. Porque yo le puedo decir, por ejemplo, insertar al inicio. Y puede que la lista que yo esté generando, pues, esté así, vacío. Ya no hay nada. Entonces, voy a preguntar si este nodo que estoy creando es el primero de la lista y se va a enlazar. Y si en caso de no ser, pues, que se inserte prácticamente al inicio, se inserte al final, vamos a establecer si su inserción a uno de ellos. Entonces, eso es lo que voy a hacer justamente acá. ¿Ya? Entonces, tengo ya establecido acá los parámetros. Y voy a crear, ¿sí? Tres variables auxiliares. Para recepcionar los datos de, en este caso, del nod. ¿Ya? Entonces, vengo acá. El primero es de tipo entero. ¿Ya? Un auxiliar CI. Voy a crear un string. Que va a ser justamente para el nombre. Y un float. Para la estatura. Tres variables auxiliares. Bien. Creo el nodo. Ahora, ¿cómo se cree el nodo? Justamente, pues, el día, el día, la anterior clase, hemos dicho cómo crear un nodo. Y luego recién darle datos, ¿verdad? Entonces, ahí establecemos prácticamente y le decimos struct. Estoy creando el nodo. Obtener de la estructura persona. ¿Ya? Obtener de la estructura persona. Y voy a crear un punterito. ¿Qué hemos hecho en la anterior? Para cada persona hemos creado un punterito, ¿verdad? Pero esta vez se va a llamar nuevo. Para todos. La anterior clase hemos creado un puntero para Juan, para María, para José, así para todos. Ahora no. Es un único nodo que va a generar y va a ir generando la lista. Por tanto, le voy a llamar. Entonces, creamos su puntero del nodo. Ahora sí le digo acá. Una vez que hemos creado los punteros, ¿qué hemos dicho? Vamos a generar el nodo. Entonces, de la misma manera, nosotros decimos nuevo, perdón acá, nuevo, igual, a new, struct. Ahora sí se está creando el nodo. Y le decimos justamente persona. La inserción se haga al final o al inicio, así cualquier lugar que se vaya estableciendo. Siempre vamos a crear el nodo. ¿Para qué? Para que este nuevo nodo sea ingresado a la lista. Ahora, vamos a solicitar datos. Acá ya se está creando la variable. Ya se está creando prácticamente la variada. En este caso, podríamos establecer el nodo en la memoria. Vamos a solicitar datos. En este caso, de cada uno de sus atributos. Ya le vamos a decir, code, ingrese. Le vamos a decir acá, ingrese. Carnet. Y vamos a pedir el dato justamente ahí de carnet. Vamos a establecer, sí, acá le vamos a solicitar el nombre. Y le vamos a decir que establecemos acá, ya, vamos a pedir. Y bueno, no, esto ya va dependiendo. Ustedes pueden manejar para que el nombre sea completo también, sí, con el getline. Vamos a pedir acá su estatura. No es el nombre, no, es el nombre. Es completo, nada más. La variable auxiliar que hemos pedido. Acá sería esta una. Son tres valores que requerimos del nombre. Entonces, pedimos esos valores y le vamos a decir en esta tura. Bien. Venimos acá. Y vamos a... Y vamos a... Ahora sí. ¿Qué preguntamos? ¿Cómo preguntamos si hay espacio en la memoria y ha creado ese nodo? Entonces, pregunto si, pues, este nodo creado y el momento que yo hago este procedimiento, cuando hago esto, ya va a la memoria. Pregunto si es nulo. Si es nulo, entonces implica que vamos a sacar ahí un mensaje que le vamos a decir, no hay espacio en la memoria. Cuando el valor que retorna, de establecer prácticamente ahí en la creación de ese nodo, retorna nulo, entonces aquí le vamos a decir, no hay espacio en la memoria. Y eso nos va a responder. Sí, no existe espacio en la memoria. Y si no, sí, entonces vamos a establecer ahí, pues hay espacio, no es nulo el valor. El momento que se cree esto, va a la memoria y, bueno, si retorna nulo, va a decir, es nulo, si no hay, no hay espacio en la memoria. Y si no, pues ahora pregunto, así sea la inserción al inicio, al final, entre elementos. Puede que el que estoy desarrollando o creando ese nodo sea el único. Entonces eso es lo que voy a preguntar. Y cuando es único, cuando estos dos punteros son nulos, entonces qué quiere decir, estoy insertando un nodo en la lista vacía. Entonces eso es lo que voy a preguntar justamente acá. Entonces pregunto, ¿no? Estableciendo prácticamente acá, si nuestra cabecera, que es justamente, es igual a nulo. Y le digo, y, nuestro puntero fin, es igual a, ya nos va a faltar, es igual a nulo. Lo primero que pregunto, ¿hay espacio? Perfecto. Pero tengo que preguntar si es el primero de la lista. Entonces, ¿qué hago? Justamente digo, es el primero de la lista. ¿Sí? Entonces, estos datos que he cargado acá, ahora recién puedo establecer en sus atributos. Recién puedo establecer en sus atributos. Ahora sí le puedo decir, ¿sí? Que vaya a cargar sus datos prácticamente que hemos solicitado por, por teclado. Entonces le digo, nuevo, ¿sí? Y voy almacenando en cada atributo que hemos hecho, ¿sí? En su carnet, que sea igual al valor que hemos pedido en la parte superior. Luego le digo, nuevo, en su atributo, en este caso, nombre, ¿sí? Que se establezca prácticamente el valor cargado en la parte superior. Y nuevo, ¿sí? Ahí estamos viendo cómo va agarrando prácticamente la estructura. Y hacemos, en este caso, estableciendo en su estatura, el valor que hemos establecido en la parte superior, que es la estatura. Y aquí nos faltaría también establecer al nombre. Estos tres datos hemos pedido. Ingrese carnet, ingrese nombre, ingrese estatus. Bien, ¿qué más nos dice? Como que ya estoy inicializando. Inclusive, al crear acá, al crear acá, este nodo, porque estamos creando en base a esto, se puede establecer acá ya que nuevo, ya, en su liga, podemos establecer acá, es igual a nulo. ¿Por qué? Porque voy a establecer por este criterio que hemos hecho acá en nuestra lista. Creo el nodo y con su liga nula. ¿No? Entonces, la liga va a estar nulo, porque todavía no está enlazada. Entonces, acá ya solamente estoy vaciando los datos que corresponden a ese nodo. Ahora, ¿cómo enlazo? ¿Cómo hago? Que dice acá, justamente, una vez que ya tengo establecido y saber que es el primero de la lista, dice la cabecera a ese nodo y el fin a ese nodo. ¿Sí? Entonces, debo establecer ese proceso. ¿Cómo hago ese proceso? Justamente acá, y digo, así como dice ahí en la teoría, cabecera, vas a apuntar al nuevo. Y fin, también vas a apuntar al nuevo, porque es el único que está ingresado. Entonces, ¿con qué estamos estableciendo que es el único? El momento que dice, hay espacio en la memoria, preguntamos si estos son nulos. Si son nulos es porque, pues, es el único que va a entrar a la lista. Por tanto, cabecera y el puntero final, ¿sí? De nuestra lista, estos dos, están acá, según esta teoría, pues, van a ser, y estamos generando este nodito. Ya tengo un nodo. Ya tengo un nodo establecido prácticamente, en este caso, en nuestra lista. Ya, ahora, podemos hacer, vamos a hacer, según la estructura acá, vamos a insertar al inicio, vamos a insertar al final, vamos a insertar entre posiciones. Pues, empezaremos por el inicio. Vamos a establecer al inicio. Ya, entonces acá, vamos a hacer un pequeño cambio, empezar, final, vamos a hacer el inicio acá. Simplemente le cambiamos el tenor acá, inicio, al inicio, para que vayamos estableciendo. Bien, ahora, ¿cómo hago el inicio? ¿Sí? ¿Cómo establecemos? Inset, inicio, tiene que ser el mismo nombre, ¿no? Inset, inicio. Bien, entonces, me dice, vengo acá, estoy haciendo mi algoritmo, introduzco datos, digo, hay espacio en la memoria, hay, vengo acá, ¿es el único o no es el único? Entonces, pregunto acá, ¿no? Y como que no es el único, pues, seguramente, ahora, debo insertar al inicio. Entonces, para insertar al inicio, ¿qué hago? Voy a vaciar igual, como que debo ya establecer los datos para el nuevo. Entonces, vengo aquí, y bueno, estos datos también los voy a, los voy a tener ya establecidos, prácticamente, para el nuevo nodo que está ingresando. ¿Sí? Voy a generar. Entonces, no es el único, ¿sí? Entonces, pero ahora, ¿cómo hago el enlace de un nuevo nodo en la lista? Este nuevo nodo tiene que ingresar acá. Ahí está. Este es el enlace que debemos hacer. Este nodo nuevo, ¿sí? Ahorita le estamos dando datos. Ya estamos vaciando datos e información, porque ya hemos inicializado. Estamos llenando su carnet, su nombre, su estatuto. Pero ahora yo debo hacer este enlace, ¿sí? ¿Sí? Debo agarrar y luego decir, bueno, esto, pues, te enlazas al inicio. Y bueno, yo tengo un puntero que estoy estableciendo acá en la cabecera. Porque ya tengo un nodo y tengo, puede que la lista tenga un conjunto más de datos. Pero en el momento yo tengo un solo nodo que tenga cabecera y final. Tengo que hacer que esto se recorra a este nodo de tal manera que, ¿sí? Esta cabecera, pues, el nuevo nodo sea la cabecera de toda la lista. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Sabemos que este puntero, este cabecera, está agarrando a todo el nodo. Agarra a todo y todo el nodo. En sí. Que agarra su información y su dirección. Entonces, si muevo este nodo, ya les dije, apenas movamos este nodo, pues, se pierde la lista. Entonces, ¿qué debo hacer? Hacer que este, esta liga del nuevo nodo, se enlace primero, ¿con quién? Con la cabecera. Porque a quién tengo referencia, quién está apuntando al primer nodo, es este, justamente, este puntero cabecera. Entonces, le voy a decir, nuevo, ¿sí? En tu atributo, liga, enlázate con la cabecera. Entonces, va a ocurrir lo que justamente en este momento estoy haciendo esto, ¿no? Va a venir y se va a enlazar con la cabecera. Entonces, esto, ya puedo mover ahora acá. Entonces, le voy a decir, cabecera, vente al nuevo. Porque tú vas a hacer ahora el primero. En base a estos elementos, logramos hacer los enlaces con, con la lista. Entonces, lo que estoy haciendo acá, voy a hacer ya en algoritmo. ¿Sí? Estableciendo ese procedimiento. Entonces, vengo acá, ya tengo vaciados los datos. ¿Y qué dijimos? Justamente, de nuevo, ¿sí? Estamos estableciendo ahí, con su campo siguiente, que va a ser su liga, pues enlazo con la cabecera. Ahora, recién, la cabecera va a ser igual al nuevo, ¿sí? Estableciendo ese proceso. Entonces, con esto, estoy logrando hacer un algoritmo general que me permita que, voy a hacer un poquito más y hacer hacia atrás, que venga un nodo, se cargue los datos, determine si hay espacio en la memoria, además, sepa si es el único que esté ingresando a la lista, ¿sí? Y que, si en caso de no ser el único de la lista, haga el enlace al inicio de la lista. ¿De qué manera? Justamente, estableciendo este proceso que hemos hecho acá. Haciendo que del nuevo nodo, en su enlace, su liga, se enlace con la cabecera. Y recién cabecera, que es el puntero que establece el inicio de la lista, se mueva hacia el nuevo. Porque si no, no, no podemos mover y decir directamente, cabecera igual a nuevo. Cuando yo hago este procedimiento directo, ocurre de que, pues, he perdido la lista. Pues, primero debo hacer el enlace. Entonces, digo, esta liga que se enlace, ¿con quién? Con este elemento, que es la cabecera, que sabe que es el primero. ¿Sí? De esta manera, se manejan estas estructuras, para poder justamente, pues, hacer este proceso y movimiento que nosotros vamos a desarrollar. De esta manera, es el manejo de enlaces, en forma ya general, de una lista. ¿Sí? Hasta ahí, preguntas. Porque ya, el hacer al final, entre posiciones, pues, va a ser más o menos en base a estos procedimientos. Preguntas, ¿sí? En base a todo lo que hemos hecho, ¿sí? De todo lo que concierne en crear un nodo, establecer si el nodo, pues, es el único y cómo hacer el enlace al inicio de la lista. Preguntas. Yo tengo una, ingeniera, disculpe. Dígame. Dígame. En la línea de arriba, si no me equivoco, creo que es la 23. Ya. No, la 21, en su caso. Ha declarado el carnet, pero no sé si está mal escrito, colocando una A antes del C. Es una auxiliar. ¿Auxiliar C? Sí, sí, auxiliar C. Acá también, bueno, era que le ponga a nombre. Vean, son auxiliares. Debemos crear tres variables auxiliares con los cuales vamos a ir pidiendo los datos para luego almacenar. Recién almacenar a los datos del nodo. Son auxiliares nomás. De acuerdo. Le preguntaba eso porque en la parte de arriba está pidiendo el carnet, el auxiliar, o sea, dos auxiliares. Ah, sí, sí, aquí justamente, ah, no, me faltaba la auxiliar, en este caso, digo, la auxiliar, gracias, pastor, siempre se me van, siempre se me van. Bien, alguna consulta hasta ahí, gracias, pastor. Sí, 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 íbamos a tener ya problemas acá, ¿no? Íbamos a tener ya un pequeño error porque no se iba a decir variable, no existe así. Bien, ¿alguna consulta más, chicos? Otra consulta, disculpe. Entonces, el puntero de cabecera es el que va a recorrer uno por uno. No. Pero el del final se va a quedar al final para comprobar que se ha llegado al final. No. Simplemente la cabeza, o sea, estos dos no puedo mover, pastor, no puedo mover. Acá va a venir y en este caso, por ejemplo, el momento que yo inserte, en este caso, un nodo, va a venir y se va a mover. Pero para recorrer la lista, hemos dicho en la anterior clase, yo necesito un auxiliar, un puntero que va a ir así. No puedo, una vez que se genera la lista, y enseguida vamos a listar, prácticamente vamos a hacer el corrido del código. Si no puedo yo, si, para recorrer la lista, no puedo hacer mediante la cabecera ni el final. La cabecera se queda y el final se queda. Y si quiero recorrer la lista, como hemos dicho en la anterior clase, yo utilizo un puntero auxiliar, el encargado de hacer este procedimiento. Si la cabecera se corre, es porque se está insertando un nuevo nodo, nada más. Cuando exista inserción en la cabecera, en ese caso sí, la cabecera se va a recorrer al nuevo nodo, nada más. Pero para recorrer, no. Hemos dicho que vamos a necesitar, prácticamente en este caso, un puntero auxiliar, que le vamos a poner a la cabecera y le vamos a decir que nos muestre todos los datos. Este se va a mover cuando se inserte al final. El momento que tengamos una inserción al final, también se va a mover, porque va a ir a un nuevo nodo que va a ingresar. Pero en esos casos, nada más se mueven los punteros, cabecera y final. Cuando, no solamente en la inserción, también puede moverse cuando elimino un elemento de la cabecera. En ese caso, suponiendo que este elemento elimino, también va a haber ese movimiento, pero en esas operaciones va a ser. Cuando yo elimine un elemento al inicio, inserte un elemento al inicio, en esas operaciones sí se van a mover estos dos punteros. Pero después, en la lista no pueden establecer su movimiento, porque apenas hacen movimiento del puntero cabecera, se perdió la lista. Muevo el puntero del final, se perdió la lista. Porque estos son los dos indicadores que te dicen dónde empieza y dónde termina. Hasta ahí, preguntas. ¿Sí? Hemos hecho simplemente el inicializar nuestros punteros y crear un nuevo elemento. Hasta ahí, preguntas. ¿Podemos ejecutar el código? Estamos haciendo el inicio. Ahora, podemos hacer, si gustan, para que se visualice, el mostrar el contenido prácticamente ahora de nuestra lista, ¿no? Podemos listar prácticamente, ¿sí? ¿Ya? Hasta ahí, preguntas, pero. Porque estos son los algoritmos que ustedes van a utilizar para poder generar también sus prácticas. Porque les pide, inserte en general. Ya no específico como hemos hecho la anterior, ¿verdad? Que son cinco nodos, hay que crear. No, estos en general. Preguntas, chicos. Sí, le comento que hay dos lugares, si no me equivoco, donde también le falta la A de auxiliar. Aquí, ¿verdad? En la línea 41 y en la 49. Gracias. Sí, ahí estamos. Bien, vamos a compilar. Ya saben que esto va a ir con ustedes, ¿no? Esperemos que no tengan ningún error. Ahí está. Con suerte hemos hecho todo. Vamos a mostrar más los datos en base al algoritmo que hemos hecho en la anterior clase. Para que veamos, ¿sí? Vamos a listar prácticamente los datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a listar? Hemos dicho que para el recorrido de prácticamente este tipo de estructura requerimos de un bucle. ¿No? Hemos dicho acá. Justamente ahí le vamos a decir listar datos. ¿Sí? Entonces, hasta aquí me tienen, una vez que ustedes comprendan bien el insertar y el listar, los ejercicios se basan en eso. Crea, lista, así te muestra prácticamente. Así como hemos dicho en la anterior clase, ¿sí? Para yo poder recorrer una lista y sabiendo que no puedo mover la cabecera ni el final, debo crearme un punterito. Un punterito que se encargue de decir y mostrarme, ¿no? Viene Juan, me muestra Ana, me muestra Silvia, me muestra Javier, así. Entonces, ese elemento voy creando en la parte superior que tiene que tener la misma estructura justamente de cabecera y final. Entonces, le digo un punterito P, así. El mismo que tenemos en el documento. Entonces, como que tengo que empezar a hacer el recorrido, entonces P igual le voy a decir, ¿dónde tiene que empezar para recorrer? En la cabecera. Ahí va el puntero. Entonces, ya tengo un puntero en la cabecera. Aquí simplemente podemos colocar, esto es como que la cabecera, como que voy a mostrar el listado de datos cargados. Simplemente es una etiqueta que vamos a colocar y, bueno, y se puede colocar el resto, ¿no? Lista de curso, digamos, vamos a tercero, ¿sí? Bien. El bucle que me permite prácticamente establecer acá es el while. Voy a volver a recalcar. Esto va a recorrer hasta dónde, ¿sí va a recorrer? Hasta que se encuentre con este valor nulo, ¿no? Entonces, porque si no, ¿cómo va a hacer el recorrido? Va siguiente, siguiente, le va a decir, ¿no? Cuando hacemos este proceso, siguiente nodo, siguiente nodo, siguiente nodo, ah, ya, eres nulo, quiere decir que he terminado la lista. Entonces, eso tengo que decirle acá. Entonces, le digo, mientras ese puntero sea diferente de nulo, mientras sea diferente de nulo, entonces que me muestre todo el contenido. Entonces, es como que son variables directamente, ¿no? Todo el contenido de, en este caso, nuestro ahora. P está agarrando cada nodo, así que P tiene toda la estructura de cada nodo. Entonces, por eso que le digo, pues, P, voy a decir su C. Luego, vengo acá y le veo un tabuladorcito, vamos a establecer un tabulador, ¿ya? Y luego que venga P, porque P es el que tiene todo el contenido. Y le digo su nombre. Y luego venimos acá y le decimos otro tabulador. P, y ahí establecemos el otro, que sería P, estatura. ¿Qué más? Nada más, ¿no? Establecemos aquí para el próximo, que haga un salto de línea, para el próximo elemento. Ahora, debemos decirle de que, pues, ahora P, siguiente, y que muestre, ¿verdad? Entonces, ahí justamente le decimos, para ese procedimiento le decimos, P, igual a P, siguiente. Ahí estamos. Entonces, mediante este proceso, ¿sí? Yo puedo hacer el recorrido de toda la lista. Estableciendo un puntero auxiliar. No puedo mover la cabecera en el final. La cabecera se mueve cuando insertas o eliminas uno de ellos, de la lista. Y el final de la misma manera, ¿sí? Este final se mueve solamente cuando se inserta un nodo o se elimina un nodo de la lista. En esos casos, sí. Pero así como que quiero recorrer, que quiero llevar, no. Si no, se va a perder la lista. Este es el procedimiento que se va a utilizar, tanto para insertar al inicio, al final. Ahora, ¿por qué voy a preguntar cada vez si es el primero? Ya les dije que cuando yo voy generando una lista, puede que este nodo, cualquiera que esté, sea el primero. Así esté insertando al final, puede que sea el primero. Esté insertando al inicio, sea el primero. Esté insertando entre valores, sea el primero. Entonces, en todos los procedimientos de inserción, tenemos que preguntar siempre si es el único de la lista, para luego seguir generando la lista. Entonces, por eso va estableciendo ese proceso de preguntar si es el único de la lista. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Esperando que, pues en este caso no tengamos ninguno, vamos a generar y vamos a establecer. Hay un pequeño detalle, ingeniera, disculpe. El nombre. Ese es, la ese le falta. Gracias. Entonces, venimos acá y establecemos prácticamente la carga. Obviamente va a ser para un solo dato. Ya, para un solo dato. Para que yo genere varios, ya tendría que generar acá, ¿qué cosa? Un menucito, ¿verdad? Donde cuando diga insertar, pues vaya a ser la inserción al inicio. Entonces, para que sean dos, voy a generar dos. Por eso, esta parte del menú ya les dejo a ustedes, ¿no? Dijo siempre, ustedes arman el menú. Yo estoy generando por sus procesos directamente. Ya, pero vamos a hacer la prueba. Ahí me pide, ¿no? Me dice insertar. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito más. Eso. Entonces, le voy a dar un, dos, tres, así. Me pide el nombre. Ya, la estatura. Ahí está. Lista del curso tercero y me está mostrando los medios. Obviamente, es de un solo dato porque no estamos trabajando con menú todavía acá, ¿no? Pero esa es la manera de establecer y la carga de datos que tenemos a esa estructura. Hasta ahí, preguntas. ¿Qué hemos hecho? Insertar un nodo al inicio. Inclusive, en este caso, yo puedo hacer doble, si gustan, ¿sí? Voy a venir acá. Ahí me dice, ¿qué pasa si quiero dos? Perfecto. Y al inicio. Muy bien. Esto simplemente voy a hacer una réplica. Porque esto debería ser con menú, ¿no? Es que a veces cuando hacemos con menú, toda la mañana nos pasamos haciendo el menú. Entonces, dos veces le voy a decir que me pida y tiene que insertarse dos datos, ¿no? Y luego me muestra los datos. Ya, y a veces los chicos nos pasamos toda la mañana haciendo el menú. Porque ahí va a generarse el menú su menú. Y simplemente para ustedes va a ser la tarea de generar el menú, ¿no? Ya. Este va a ser el primero, el único que va a entrar. Ahora ella me está pidiendo para el segundo. ¿Sí? Entonces, le voy a dar otro número. Digamos que va a ser Ana. En la estatura, 1.58 de un saludo. Ha entrado Rosemary. Ahí está. Ahí está. Pero por delante ha ingresado Ana. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo. Al inicio. Primero entró Rosemary. Y luego le digo, Ana. Por eso es inserción adelante. Así es que Ana ahora es el primero de la lista y luego viene recién Rosemary. Acá, en estos dos procesos, se ve cómo se ha creado el único nodo. Y con este segundo proceso, ¿sí? Si hago uno más, pues un tercero más. Por eso ustedes van a hacer con menú. Pues vamos a hacer que el que yo vaya a introducir acá sea, en este caso, por ejemplo, otra persona. Entonces, esto por eso me van a hacer con menú. Cuando yo le diga, opción uno, que vaya a hacer el inicio. ¿Sí? Entonces, por eso estoy haciendo como que se dice en forma manual, dos, tres veces, llamando a la misma función. ¿Ya? Entonces, un tercero más. ¿Sí? Para que se verifique cómo se va haciendo la inserción. Eso quiero que vean en procedimiento. Porque eso es lo que tenemos que saber, cómo se hace en código. Entonces, vamos a venir acá. Este es el único nodo que está entrando ahorita, ¿sí? A la lista. ¿Ya? Es el único. Entonces, está cumpliendo, ¿qué está cumpliendo este algoritmo? ¿Verdad? Acá. Esto está haciendo ahorita. Esto va a ser. Es el único, sí. Entonces, va a estar, los dos punteros van a estar prácticamente ahí. Entonces, luego ahora viene el segundo que estamos cargando. Este tiene que irse a inicio de la persona que está ya cargada. ¿Verdad? Entonces, Ana. Estatura 1.45, digamos. Esto ya es. Ana va a estar antes de 2 medios. Carnet, vamos a dar acá. Y nombre, le vamos a decir Hugo. Aquí implica Hugo va a estar antes de Ana. Y después va a estar 2 medias. Y más o menos establecemos, ¿no? 1.78. Ahí está. ¿Quién está primero? Hugo. Después Ana y al final. Entonces, nuestros punteros ahorita, la cabecera está en 1. Y el puntero final está en 2 medios. Esta es la lista que se está creando. Entonces, ya tenemos 2 punteritos en este momento. Si yo dijera insertar al final, porque vamos a hacer ese algoritmo, pues se va a venir al final de Rosemary, ¿no? Va a venir, pero Rosemary ya no va a ser el último, va a ser otro elemento, otro nodo que vayamos a insertar. Preguntas. Ahora sí, preguntas. Porque esto debo entender, y si entiendo esto, ya me es más fácil generar los otros procesos de inserción entre elementos, al final, ¿sí? Entonces, este es el recorrido. Preguntas, jóvenes. Son 34 preguntas, chicos. No creo que esté todo claro. A ver. No pude ver cómo es que ingresó más. Yo ejecuté ahora el mío y solamente me pidió uno, pero ¿cómo hago que me pida 3, 4? Aquí, Pastor. Aquí, justamente en el main. Otra vez le llamo al inicio. Otra vez. Pero esto es más bonito con menú. Ya, yo ya les he dicho aquí. Es generar el menú. Ya, ¿qué implica? Bueno, no sé. Voy a hacer acá el menú rapidito, para que vayan ya trabajando ustedes. Es de la siguiente manera. ¿Ya? Ya saben ustedes. Voy a crearme acá una variable op. Y le vamos a decir, tú, ya. Y es más interesante con menú. Así no estamos haciendo dos, tres veces, ¿no? Lo solamente voy a hacer con inserción nada más. Entonces, acá, ustedes ya tienen que estar de seriosito. Casi les dejo mientras la opción OP sea diferente de, en este caso, digamos, opción 4. Vamos a ver, vamos a ver qué generamos ahí. Ya, entonces, vamos a venir acá y le vamos a, toco todo con su proceso. Entonces, va a venir nuestro menú, nuestro menú principal ahí. Ya. Entonces, voy a generar un subproceso para generar el menú principal. Ya, entonces, vengo acá. Y bueno, es más interesante con menú. Por eso, con puro subproceso se está trabajando. Entonces, voy a generar acá y le voy a decir, ahí, justamente después de haber inicializado los punteros, ¿dónde estamos creando? Vamos a ver. Bueno, primero va a inicializar nuestros punteros acá. Ya, ahí. Primero va a inicializar nuestros punteros y va a generar el menú. Entonces, después de eso voy a establecer. Entonces, siempre deben controlarse. Y algo que ya les dije, ¿verdad? Es bueno documentar estableciendo en cada subproceso a qué se refiere. Esto es lo primero que deben hacer, ¿así? Entonces, acá, inicializando punteros. Es bueno documentar. Acá voy a hacer el menú principal. Ya, acá voy a hacer lo que es el menú principal. Así ya no hacen ustedes uno, dos, tres, como estoy haciendo, ¿no? Entonces, aquí voy a crear nuestro menú. Voy, menú principal. Bien, ¿qué va a hacer este menú principal? Diseñar nada más, ¿no? Va a ser un diseño prácticamente de nuestro menú. Ya. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Le vamos a decir menú listas simples, así. Se va a generar sobre lo que son listas simples. ¿Ya? Entonces, digo aquí code. Y venimos acá a la opción uno. La opción uno va a ser justamente, vamos a establecer. Acá debería generarse una, un submenú más. Debería de simplemente insertar, así. Así, como está. Donde, pues, yo establezca prácticamente, cuando yo diga insertar, pues, que aparezca otro submenú y que me diga adelante, atrás. Entonces, como estamos haciendo iniciar, yo simplemente inicio voy a colocar acá. ¿Ya? Al inicio. Un submenú más, donde vayamos a establecer qué quiero. ¿Ya? El otro establecemos acá y decimos, vamos a generar la opción dos, que justamente va a ser el listar. El que nos va a mostrar prácticamente la lista, la lista de todos los datos que vayamos a desarrollar. Y una opción más que vamos a decir que va a ser para la opción, pues, en este caso, salir. ¿Verdad? Esto y eso. Como les digo, estos son detalles ya que se van generando. Y les digo, su plantillita, menú jóvenes, por favor, les digo. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con puros procesos. Para eso, esta plantillita, si no voy a pasar yo la plantilla menú. Para que todo lo que vayamos a hacer, jóvenes, va a ser en base a su plantilla menú. Simplemente va a ser cambiar. Con un código donde tengan menú y submenús y ustedes adapten directamente. Porque esto, como les digo, a veces, a veces, toda la mañana nos quedamos con los chicos diseñando el menú, ¿no? En cambio, bueno, ya tenemos la plantillita de simplemente aplicar procedimientos que vamos haciendo del tema. Elija opción. Entonces, lo único que estoy haciendo acá simplemente es hacer el diseño del menú, en la que me va a generar menú listas simples, insertar al inicio, listar y con la opción salir. Entonces, la opción salir es tres. Elija opción acá. Entonces, vengo acá en la parte justamente de generar. Entonces, no había sido cuatro, ¿no? El salir, el salir había sido tres. Vengo acá y justamente una vez que genero, voy a pedir el valor de esa opción, ¿sí? Pedimos la opción que, para nuestro menú, que nos dé el valor de la opción para poder seleccionar un elemento del menú. Ya, y luego acá vamos a utilizar lo que hemos utilizado ya con ustedes, el sistema, ¿sí? Que es el sistema CLS. ¿Qué hace el CLS? Limpia pantalla, ¿verdad? Luego, el switch, que, bueno, esto ya hemos hecho inicial, ¿no? Estos, 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 estos menús. Utilizo el switch para, para hacer la selección múltiple. Entonces, aquí digo, si es uno, sí, si es uno, entonces vamos a tratar de que, ya les dije, establecer siempre lo siguiente, ¿no? Vamos a venir acá y tratar de que sea tabulado. Si es uno, ahí está, esto va a venir. Así no vamos a hacer tres, cuatro, cinco veces, ¿no? Entonces, venimos acá y le decimos, ¿sí? Ven acá. Ahí está. Si es uno, que vaya a insertar al inicio y, bueno, vamos a tener su break. Entonces, ¿qué implica? Pues, ahora ya no tengo que hacer tres veces, solamente cada que vaya a hacer el menú, voy a hacer la solicitud. Entonces, para eso hacemos el menú, ¿sí? Si es dos, dos puntitos, establecemos acá y, bueno, va a ser el listar, justamente este proceso. Y tres, que justamente establecemos, no hace nada, prácticamente se sale de nuestro código y va a hacer un break. Entonces, con el tres no hacemos nada, nos salimos de todo el proceso. Y tenemos el default, ¿no? El default, en caso de detener todo ese proceso. Entonces, decimos acá. Aquí pueden aplicar, si gustan, también lo que hemos visto, estableciendo controles, ¿sí? Para determinar si en este caso no es el correcto. Entonces, decimos acá code y decimos opción no válida, ¿ya? Y, bueno, con esto he logrado hacer un pequeño menú, ya estableciendo prácticamente, en este caso, todos los dos procesos. De insertar al inicio y de mostrar el contenido. Entonces, mediante esto, es un poco más elegante porque, y además comprensible, porque no tengo que estar diciendo varias veces, inicio, inicio, o sea, porque vaya a ser tres veces. Mediante este menú establezco ya y generamos prácticamente ese criterio de generar la lista. Entonces, vamos a compilar, esperando que no hayamos tenido ningún problema. Siempre se me va puntito y cómodo, se me va la variable, por si acaso. ¿Sí? Entonces, venimos acá, es todo correcto. Ahí está, así está más elegante. ¿Sí? Entonces, me dice insertar al inicio, listar y salir así. Entonces, yo le digo uno, pues, ¿no? Así uno. Y lo mismo voy a hacer. ¿Sí? Dos, medio. Acá me dice, ¿no? Ahí viene dos, medio. Listo. Vamos a borrar. Obviamente, ahí vamos a ir borrando. Son simplemente detalles de borrar la pantalla. ¿Sí? Quiero listar, ahí está. Voy a mostrar, he cargado uno solo. También vamos a borrar ahí. ¿Ya? Vamos a aplicar esto para que ustedes vayan bien. Pero voy a insertar primero. Al inicio, otra vez. Uno. Entonces, viene, por decir, un supermer. Entonces, viene. Son detalles ya desde pantalla, nada más. Uno. Listo. Listo. Otra vez. Quiero mostrar así. Fíjense. Viene Hugo luego. Quiero otra vez insertar. Uno. Así. Con esto, estoy viendo cómo puedo insertar al inicio. Porque estamos al inicio, nada más. Uno. Carnet. Digamos, carina. Lista dos. Y así voy generando. Pues ya no tengo que estar haciendo varias veces. Por eso les hago hacer este pequeño menú. Donde ustedes vean cómo se va generando la lista. Entonces, ¿quién es el? ¿Dónde está el puntero cabecera? Está en carina. ¿Dónde está el puntero final? Está en los medis. Así que en este momento nuestros punteros se están estableciendo. Y el P es el encargado de recorrer y mostrarme carina, U, Ruzme. Mediante estos menús, por eso les dije, ¿verdad? Cuando hemos hecho menús y al inicio cuando empezamos a trabajar con vectores, matrices, esta plantilla se maneja mucho. Porque me refleja justamente las operaciones que hago con estas estructuras. ¿Sí? Me refleja justamente, por eso esta plantillita, ¿sí? Que tenemos de menú. Y voy a pasar, tal vez, el segundo grupo que recién se estableció con nosotros. No tiene la plantillita. Voy a mandar como plantilla menú para que en base a esto trabajemos todo lo que es. Listas, colas, pilas y todo lo que vayamos a desarrollar. Hasta ahí, preguntas ahora. Consultas, pobres. Ninguna. Esto voy a pasarles en este momento. Ya con el menú. En este momento voy a ir con ustedes este código, ¿sí? Hasta acá, preguntas. Voy a preguntar a ustedes. Ahora sí me tienen que decir. Especialmente, bueno, quienes tienen, digamos, las dudas, vamos a mandar siempre al grupo. ¿Sí? Entonces vamos a mandar. ¿Ya? Ahí, directo va a ser. Ahí tienen el código. Estableciendo prácticamente todo el código. Para que agarren y copien directamente a un archivo. Entonces, esa es la manera de hacer. Ya, estamos haciendo la inserción al inicio. Al final, vamos a hacer con ustedes obviamente, pero yo necesito que sepan que para cada procedimiento, pues, hay que hacer todo este protocolo de pasos que permiten pedir datos, crear el nodo, determinar si hay espacio, si es el primero de la lista. Y recién hacer el proceso de inserción, adelante, atrás, ¿sí? Entonces, va a depender. Entonces, acá es listado, ¿sí? Siempre hagan eso, listado de datos, así. ¿Sí? De datos. Vayan demarcando en su código qué hace cada su proceso prácticamente. ¿Ya? Hasta ahí preguntas, jóvenes. A veces son 34. Parece que Pastor no maté en mi clase. Preguntas, jóvenes. Son 35, además. Preguntas, pregunto. Una por mi parte, Inge. ¿Está bien? Claro, claro. ¿Claro, chicos? No, claro, Inge. Qué bien, me leo. Claro, Inge. Muy bien. Entonces, empezamos con la inserción al final. Ya, vamos a hacer la inserción al final. ¿Eso qué implica? Fíjense, a medida que voy creando, tengo que generar acá prácticamente un proceso más, porque es con menú ahora. Entonces, vamos a insertar al final. Entonces, tenemos que crear un elemento más acá. ¿Sí? Vamos a crear. Aunque esto es mucho mejor con su menú. Si no, nuestro menú va a crecer acá. Y tenemos que aprender también a hacer la parte de inserción. Entonces, esta va a ser la opción 2. Esta va a ser la opción 3. Esta va a ser. Ya están con el código ustedes. Entonces, empezamos a hacer, ¿no? Pero ya no va a ser inicio. Va a ser al final. Al final. Entonces, el salir va a ser el 4. Basta que yo modifique mi menú, tengo que saber cuál es la opción con la que voy a salir del menú. Entonces, vengo acá y me desplazo y lo primero que digo, ah, ya no es 3, es 4. Ah, el salir ya no es 3, es 4. Por tanto, debo generar un case también. Estableciendo ya un subproceso que vayamos a desarrollar ahí. Que va a ser justamente, sí, el listar va a ser 3, ¿no? Entonces, acá, para donde estamos, sí hemos dicho 3. Sí, entonces vamos a hacer un pequeño cambio. Entonces, esto va a venir acá, porque eso va a ser acá. Y aquí vamos a crear un subproceso que va a ser insertar al final del nodo. Ahí estamos. Vamos a crear ahora ese subproceso, ¿sí? Vamos a hacer esto. Tiene las mismas características, igual. Igualito, vamos a pedir datos, vamos a hacer todo. Así es que, por eso les digo, si hemos comprendido este Cori1, ¿sí? Va a ser lo mismo. Porque tengo que crear, no, tengo que hacer todo. Entonces, simplemente acá, les digo, acá vamos a decir, insertar al final. Es un subproceso para establecer acá el nuevo final. Entonces, digo, un boy. Al final. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo, les digo. Crear las variables, pedir datos, preguntar si está en la memoria. Si es el único, igual va a ser el mismo procedimiento. Aquí simplemente va a ser el cambio. Entonces, miren, todo esto que he hecho al inicio, me sirve. Todo. Lo mismo. Aquí va a ser el cambio. Cuando no sea el único y tenga que insertarse al final. Nada más. Entonces, en el procedimiento, para cada uno de ellos, es lo mismo. Creo las variables auxiliares. ¿Qué hemos puesto acá al final? ¿Sí? Sí, está bien. Creo las variables auxiliares. Creo el nodo. Estableciendo su puntero en nulo. Pido los datos. Pregunto si hay en la memoria. En caso de ser el primero, va a ingresar prácticamente y ser el primero, aunque le diga al final. Ahora, el cambio es acá. Ahí es el cambio. Esto era cuando era, cuando hemos hecho este proceso, cuando era al inicio. Ahora, al final, pues, voy a hacer ese análisis. ¿Qué movimientos debo hacer si voy a insertar al final? Entonces, la idea más o menos es esta. Y a ustedes me van a colaborar ahora. Este es el nodo. Estoy creando un nuevo nodo. Ahora, esto debe enlazarse acá. Este es el nuevo y debe enlazarse acá. Sabiendo que el último está establecido con el puntero final. ¿Cómo enlazaría? ¿Qué haría? ¿Cómo en base a lo que hemos hecho el primero? ¿Cómo hago que ese nuevo que está ingresando, sí, venga y bueno, y diga, me enlazo así, ¿no? Para venir prácticamente y va a hacer este enlace. ¿Cómo hago ese proceso de este enlace? Ingeniero, ¿no sería que el siguiente sea igual al final y que el final sea igual al nuevo para ir recorriendo uno en uno? Y ya, este, ¿qué es el final? Este, que es el final, muy buena idea, Pastor. Este tiene un puntero. Este final está agarrando a todito, a Javier ahorita, a todito, en general. Por tanto, esto está por el momento nulo. Y le puede decir fin, porque este está apuntando al final, en su campo siguiente, que es este siguiente, que se enlace con quién? Con el nuevo que está ingresando. Entonces, este le dice, porque este está nulo su memoria, enlázate con el nuevo. Y como que ya estoy enlazado, ah, ahora me puedo mover, dice, ¿no ve? Recién se puede mover, si no, no se puede mover. Entonces, le voy a decir fin, igual, en este caso, al nuevo, por tanto, el final va a ser el nuevo. Porque si no, no voy a poder mover, ya les dije, tanto la cabecera al final, solo se mueven cuando insertan o cuando eliminamos. Entonces, cuando vean estos dos punteros, este agarra todo, todo, todo el nulo en general. Entonces, yo puedo decir, fin, fin, agarra toda la estructura. O sea, ¿qué tiene fin? Tiene, en este caso, según nuestra estructura, tiene carnet, tiene nombre, tiene estatura y tiene la liga. Y su liga, al final, está en nulo. Entonces, le digo, fin, en su campo, liga, que se enlace con el nuevo. Cuando yo hago eso, se va a enlazar, estableciendo acá, y se va a enlazar directamente con el nuevo. Ahora, recién le digo, fundero fin, puedes ir ande nuevo, perfecto. Entonces, recién puede hacer su movimiento, si no, no va a poder desarrollar. Entonces, ese procedimiento, ese algoritmo vamos a hacer. Hacer que este, que es el final, con su enlace, se enlace con el nuevo. Justamente, eso vamos a hacer acá. Entonces, digo, acá va a variar todo, ¿no? Entonces, le digo, fin, que justamente es el último. Entonces, ahí está. Va a ser igual al nuevo que está entrando. Ahí estoy enlazando. Ahora, recién le recorro al puntero final, justamente al nuevo. Ahora, el final va a ser el nuevo. Entonces, ya ha recorrido prácticamente nuestro puntero. Ya, el final va a ser el nuevo, no lo ingresado. En este, en estos procesos nomás hacemos la variación en todo lo que es proceso de inserción. Porque aquí ya sabemos, por ahí es el único, todo hay que controlar. Por ahí es el único, sí, en este caso, entonces, entonces venimos acá. Y simplemente, estamos vaciando la información al nuevo. La liga del final, estamos enlazando al nuevo. Y al puntero final, le estamos moviendo al nuevo nuevo. Y eso es lo que hemos hecho justamente acá. Sí, viendo nuestra gráfica. El momento que yo le digo, fin, en su campo siguiente, con el nuevo, estoy haciendo esto. Se está enlazando. Y bueno, y al decirle, fin, nuevo, ahí le estoy diciendo, muévete. Ahora, este es mi inicio y ese es el final, nuestro punto siguiente. Hasta ahí, preguntas. Simplemente es manejar ahora ese procedimiento y sus ligas, nada más. Sí, ahora vamos a hacer la prueba. Ahora se va a ver un poco mejor porque ya tengo un menú, ¿no? O sea, se va a poder insertar adelante, se va a poder insertar atrás. Y han visto el procedimiento, siempre les digo, si esto es comprendido, cómo crear una estructura, determinar que prácticamente ahí en la memoria y que si es el único y va a ingresar, solamente el cambio de inserción, igual va a ser eliminar y todo ese elemento, ¿sí? En el procedimiento, nada más. Entonces, este es un algoritmo general que me permite hacer todas esas operaciones. Solamente hay que estableciendo que la inserción ahora está atrás, adelante, entre posiciones. Entonces, simplemente es ese proceso, ¿ya? Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar. Ahora sí, ya tengo uno más, ¿no? Esto sería interesante en un submenú. Uno digo y que me digan, ¿qué quiere? Inicio, final, entre posiciones, establecimiento. Entonces, venimos, podemos insertar al inicio, al final, sea cualquiera, pues es el único, siempre va a ser el primero. Entonces, digo uno, vamos aquí a mirar. Entonces, vamos a ver la diferencia del inicio y del final también, ¿ya? Entonces, estatura. Ahí tengo. Y si listo prácticamente, establezco acá el listar, pues tengo simplemente, ahora vamos a hacer uno, el uno, estableciendo, y vamos a decir luego. Ya, el tres para establecer ahí. Fíjense, hice el dos, ¿ya? Y voy a mostrar el contenido. Primero he insertado los medios, luego hice el número dos, al final, justamente hubo cero al final. Ahora voy a hacer el uno otra vez. Voy a colocar otro número de carnet, le voy a decir que es Ana, ya, su estatuta 1.56. Y voy a mostrar otra vez, y voy a mostrar otra vez mi listado. Ahí está. ¿Quién está primero, Ana? Luego los medios, uno. Quiero al final otra persona, perfecto. Entonces, le digo dos otra vez. ¿Sí? Entonces, su carnet, vamos a establecer ahí su carnet. Nombre, digamos, Julio, su estatura. Ahora, ahora, está el número tres. ¿Sí? Ahí está. Esto, como a veces les digo a los chicos, solamente ustedes saben qué estructura están usando internamente. Porque esto puedo hacer fácil con un estruc, por ejemplo, ¿no? En medito, prácticamente. Pero en el estruc no puedo hacer lo que hago acá. Solamente ustedes saben qué estructura están usando internamente. Por eso se llama abstracto. Porque lo abstracto ustedes están diseñando de acuerdo al tipo de estructura que están manejando. En este caso yo estoy manejando un dinámico que me permite insertar adelante, al final, entre posiciones. Hacer dinámico prácticamente todo el proceso. Que con vectores no podíamos hacer eso, ¿no? Yo les decía, a ver, al inicio del vector, al final, entré, no se podía. Porque estaba predefinido. Así es que era uno detrás de otro. Sí podíamos ordenar, sí podemos hacer todo. Entonces ahí va la diferencia entre la parte dinámica. Esa es la diferencia entre la dinámica y la estática. ¿Sí? Hasta ahí consultas. Ya. Este código voy a mandar igual para que ustedes... Igual en documento va esto por si acaso. ¿Ya? En documento va igual. Pero en este momento vamos a mandar a todos. Porque sé que muchos están tal vez con sus equipos. Y vamos estableciendo acá. ¿Ya? Ahí tienen el código. Y si tienen alguna pregunta. Han visto, simplemente es la lógica del movimiento de punteros. Por eso hemos visto la parte de punteros. Y siempre les he dicho de que el puntero agarra toda la estructura, su contenido y su liga. Estos dos elementos. Por eso es que el final acá, pues digo, fin en su campo siguiente que se enlace con el otro. ¿Por qué? Porque este final está agarrando como puntero toda esta estructura. Así es que puedo hacer. Y así va a ser justamente para los otros procedimientos. Puntero que yo establezca. ¿Sí? Como en el recorrido, por ejemplo. Cuando viene acá el puntero y establezco la cabecera para recorrer, agarra todo. Por eso es que puedo mostrar toda la información. Viene acá toda su información. Viene acá. Entonces, dos punteros establecemos y creamos bajo la estructura, en este caso, de los datos que generamos de cada uno. Preguntas, jóvenes. Ahora sí, preguntas. Tengo que saber bien recorrer las listas para poder generar y establecer, obviamente, procedimientos que nos pueden dar y generar en la parte aplicada. Entonces, podemos hacer listas de todo tipo. Y aquí es donde, pues ya les decimos, ¿no? Ya, justamente habíamos hablado en clase. Este, este, digamos, elemento, decimos requerimiento. Una lista ordenada, una lista así. Que me permita prácticamente hacer este proceso, ¿sí? Que me permita ordenado, por carnet, ordenado, por, ¿no? Donde ya viene como consecuencia de haber almacenado la información, nada más. Primero es el cómo almaceno y en qué estructura, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahí está la parte dinámica. Preguntas, preguntas. Y dije, voy a disculpar que lo moleste. He hablado con mis compañeros y teníamos una práctica que presentar hoy a las 12. En una hora o dos horas más o menos, exagerando. Queríamos saber si podría ampliar el plazo hasta en la noche, por favor. Y también tenemos ya otra clase. Va a disculpar. Ya, y nos, me dicen qué práctica es. Vamos a llamar la lista. La de punteros, sí, voy a disculpar. La práctica de punteros, sí. Perfecto, vamos a llamar lista. Igual varios compañeros no pudieron hacer. Y ya, muy bien. No han terminado todavía. Va a disculpar, Inge, las molestias. No, no se preocupa. Bien, vamos con la asistencia. Esperando que todos hayan logrado ingresar. Si me van a hacer recuerdo, ¿no? Ustedes saben que conmigo nos quedamos y nos podemos establecer bastante. El día de hoy. Perfecto. Ya. Voy a ampliar entonces acá. No se preocupe. Solamente de las personas que no están, voy a llamar. El resto, pues, ya. Alejandro Copa Maquera. Casillas, Brian, Brian Delgado, Casillas. Inge, Jonathan, Brian Delgadillo, congelo del semestre. Ya. Muy bien, vamos a tener que establecer acá. Mesa. Al venir, Inge. Ya, muy bien. Hasta en el problema de ingresar. José Pedro Ortuño. José Pedro Ortuño. Va a disculpar, Inge, acá estoy. Pedro, ¿por qué no has marcado? Acá estoy, Inge. ¿Por qué no has marcado? El video va a disculpar. Feliz, 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 feliz. Está bien, muy bien. Ya, muy bien. Ya, Paz. Paz Guaraní. Erick Marcelo Pinto. María, está muy bien. Salas Aguilar. Sena. Fernando. Sente Inge. Fernando, Fernando. Soler Camacho. Mauricio Andrés Solís. Sente Inge. Perfecto. René Vega. René. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Que tengan buen día. Ya, ya, no hay ninguna práctica todavía en listas. El día, el día lunes generamos ya las listas en base a todo el avance que se vaya a hacer de la parte aplicada. Y así van a ser las otras listas. Listas simples, dobles, las que vengan prácticamente. Va a tener la misma estructura. Simplemente, con el primero ya podemos generar, estableciendo en su misma estructura el resto. Entonces, como ya van a comprender, yo voy a avanzar directamente. ¿Ya? Bien. Alguna consulta. Que tengan buen día. Voy a hacer enseguida el retraso de la, de punteros. Voy a dar hasta la noche. Y, bueno, se cuidan mucho, jóvenes. Que tengan buen día. Que tengan buen día. Mando el apoyo. Gracias, ingeniera, igualmente. Muchísimas gracias, Inge. Que les vaya muy bien. Inge. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, hasta luego. ¡Hasta luego, chicos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.